Y que pasó, anda que otra vez casa, estamos en un servidor no premium, no jamachi, no nada Y pues el servidor se llama Canela Plus, el creador es Kabusa Los que ayudaron también fue MD, LAR y Antrax y pues, ¿qué nos vienes a presentar Kabusa? Les vamos a presentar el server Ok No te caes Tenemos cuatro cosas Y una en construcción Tenemos los minijuegos, vamos a los minijuegos casa Los minijuegos son pues para no aburrirse en el server, pues se vienen acá a jugar con sus amigos Son minijuegos únicos, como el Super Split Que es tumbar a la persona, destruyes el mundo O sea, vas destruyendo la arena con tu mano Tenemos también Solo Corre, que son carreras Te metes, eliges la arena y corres con tus amigos Es como arenas parkour o arenas nada más de correr Y el caída libre Que es esta construcción ahorita Creo que ya lo vamos a terminar cuando vean este video Ya muy próximo Ajá, que pues te avientas De un lugar alto tienes que evitar los obstáculos que te vienen Ok, estos son los minijuegos, ¿no? Exacto, estos son los minijuegos nada más Va, va, va Ya, si nos vamos para acá Tenemos el survival en frente de nosotros El survival no es normal, no es como un survival vanilla Es como más bien un survival de rol Donde los mobs sueltan armas legendarias Sueltan dinero También tenemos crafteos únicos Que los puedes usar en el survival Hay tienda, casino Siempre hay eventos diarios De jefes De zombies con armaduras De slimes gigantes Son muchas cosas Ya como podrán ver aquí está el casino ¿Pueden comprar algo aquí? Eh, aquí compran una monedita Ve, esta es la monedita casa Ya te la tiré aquí Ok Ahí, ahí está Y le das click derecho a esta cosa Y juegas en el casino Oh Está muy bueno Y ya si ganas, pues te ganas un dinero ¿Hay parcelas o algo? No, no hay parcelas Pero aquí tenemos bloques de protección ¿Qué es eso? Protege como un rango Depende del bloque que sea De 5x5, 10x10, 20x20 Este Lo protege para que nada más tú lo puedas usar Para que nadie lo pueda romper Entonces ahí puedes hacer tu casa Ya mientras vas ganando más dinero Compras uno más grande Y pues te haces una casa más grande Entiendo, entiendo ¿Y esto cómo se paga? ¿Con qué dinero? Con corcholatas Las corcholatas lo tiran los mobs Entiendo Cuando los mates Ok ¿Tú comprende? Ya, ya Ya, bro ¿Tú comprende el asunto? Y por último Tenemos Los crafteos Que son los crafteos únicos Únicos De canela Que nada más Que hasta Que están hechos por nosotros Vente para acá a casa Ya, ya, ya Entré, güey Entré Mueve el glúteo Ahí voy ¿Qué son estos crafteos? Algunos te dan poderes Otros te dan ventajas Es depende Por ejemplo El primero Es un palo Que te hace brincar El segundo Es un libro Que te da vida El tercero Cuarto Quinto Son crafteos O sea Son ítems Que ya están en el juego Pero son crafteos Que no se podían hacer Por ejemplo Las armaduras de caballo Es eso No podías hacer el crafteo Y aquí sí se puede Granadas Sillas de montar Marihuana Cocaína Diamante Diamante Se puede hacer Armas El libro del dragón Que te da 20 corazones De todas maneras Aquí te explica Cómo hacerlo Y qué son Sí, sí, sí Aquí te lo explica También aquí atrás de ti Tenemos los jetpacks La gente usa los jetpacks Para volar Obviamente Y pues sí Compañeros Esa sería La gran mayoría Que tiene el server Ven que Survivals Minijuegos Lo que es Este Crafters Y muy pronto The Last ¿De qué va a tratar The Last? The Last va a ser Una arena En donde Inicias pues Con tus cosas Vas a llevar Tus cosas Y tienes que sobrevivir A oleadas De demos Ya sea zombies Esqueletos Esqueletos Wither Todo lo que sea Entiendo Como ven Este servidor No lleva más de una semana Ya lo hicieron Para los jugadores No premium Premium Como ustedes deseen Y si no saben Cómo pasar su cuenta De la 1.52 O 1.64 A la 1.72 Pues los invito A ver a la descripción Que va a estar el video De mi camarada MD Allá abajo ¿Qué tiene el video MD? Pues los enseño A cómo descargar El launcher Que es como Igual al Premium Pero no premium Y usted Tú te puedes meter A cualquier server No premium Como este Y Y te registras En el mismo En la misma página Tienes que hacer Un Un correo Y todas esas cosas Ahí lo mismo Lo explico en todo En el video Uy Me voy a morir Ok ok Pues como ven Ya tenemos todo Lo que es para poder Entrar al server Recuerden que cada vez Que se tengan que meter Bueno La primera vez Se tienen que registrar Y todas las veces Que quieran entrar Se tienen que loguear Ahí de Tomás Les explica cómo No es difícil Así es Algo que quieran agregar Algunos de ustedes tres Pues Cualquier cosa Cualquier duda Aquí estamos todos Estamos O uno u otro A veces estamos todos Hay moderadores Ayudantes Que te ayudan Si no pues Mándenos un mensaje Y si Los subs También quieren Ser moderador O algo Pues voy a llenar Voy a Rellenar su solicitud Ajá Llenar su solicitud Si quieres Se lo pone O sea Se los pongo yo En una página O algo En donde llenan Su solicitud Para ser Ayudantes Vale banda Pues ya saben Servidor 172 Abajo en la descripción La IP Y el video de MD Por si quieren checarlo Minijuegos Survival Y Crafter Por el momento Muy pronto LAS Y pues Por mi parte Es todo Gracias por ver el video Y pues espero Se vengan a este servidor Ya saben que aquí Voy a estar un poquito Más seguido Porque pues Cabusa fue el que me ayudó Bueno él hizo el servidor Yo nada más decoré La neta Nada más puse mis dos skins Pero él hizo todo el server Y pues Como es camarada El Cabusa Lo conozco de años Pues me nombró Admin Ahí sale en la pantalla Admin Y pues bueno Cualquier duda Cabusa Cabusa va a estar por aquí O si no MD La ARC O los demás Admin Que estén por aquí Y pues bueno Cuídense Feliz año nuevo Y si escucharon Trenos Es que realmente Son las 12 de la noche Si escucharon Cohetes o balazos Nuestro año nuevo Fue aquí Haciendo este video Y pues Gracias banda Nos vemos Adiós Adiós